Hoy les voy a compartir los síntomas que presenta una cerda antes del parto y los cuidados que debemos brindarle. Ellas eligen horas más calmas para iniciar el proceso de labor de parto, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, no es recomendable, si ya observamos síntomas de que rompió fuente la cerda, entonces no es recomendable perturbar o hacer ruidos incómodos porque ellas tienden a ponerse un poco nerviosas, ¿verdad? Los síntomas que presenta una cerda próxima al parto es la edematización, ¿verdad? De la vulva, que ésta se alcanza, ¿verdad? Cuando están los niveles máximos de producción de prostalandina, ¿verdad? La hormona que va preparando las condiciones para que los cerditos ya puedan ser expulsados, ¿verdad? También la cerda presenta una inflamación en la ubre. Podemos observar si nosotros apretamos un cuarto o un pezón, ella empieza a producir leche, ¿verdad? Entonces, ese es un indicador de que esa cerda está próxima a parir en un periodo de 24 horas máximo, ¿verdad? Los cuidados que nosotros debemos de tener en esta etapa, debemos de cuidar de que no hagan rasgaduras, ¿verdad? En lo que es la vulva, porque ya próxima al parto hay mucha sensibilidad en su parte. El filo, ¿verdad? De lo que son las cunas puede provocar heridas, entonces debemos estar pendientes. En esta etapa no debe de faltar el agua, ¿verdad? Para que haya suficiente consumo de agua y, por supuesto, estarla bañando dos veces al día, ¿verdad? Porque recordemos de que estas cerdas vienen de un área de gestación donde ya se bañan, ¿verdad? Y tienen acceso a regular su temperatura. Debemos de estar preparados con, podríamos decir, trapos limpios o papel toalla para limpiar, ¿verdad? Los cerditos cuando se dé el momento del parto. Así como tener listo lo que es la oxitocina, ¿verdad? La oxitocina, la función que tiene es acelerar el parto, disminuir lo que son las muertes neonatales y también te estimula la producción de leche, ¿verdad? La oxitocina se aplica en el momento de que la cerda expulse el primer lechón. Cuando la cerda ya expulse el primer lechón, nosotros procedemos a aplicar lo que son 2 ml de oxitocina. Posteriormente, en el transcurso del parto, cada 45 minutos, dependiendo, ¿verdad? del tiempo que dilate la expulsión de un cerdo a otro, podemos suministrar un ml más cada 45 minutos, ¿verdad? Hasta que posteriormente ella expulse la placenta. Estamos hablando de un total de 3 ml, lo que vamos a usar de oxitocina en el parto, ¿verdad? Tenemos que tener listos también lo que son las lámparas, las lámparas térmicas. El consumo de alimento, un poco bajo, porque recordemos que es una cerda que ya está próxima al parto, ¿verdad? El cambio de comida pasa de lo que es categoría de gestación a categoría de lactante 5 días antes del parto. Pero el suministro tiene que ser un poco bajo, ¿verdad? Es decir, de 1.5 libras por tiempo. Estamos hablando de 3 libras al día en los dos últimos días que está próxima al parto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!